Música Ahora estamos en temporada de naranjas y mandarinas me voy a preparar un juguito de naranja están en el balcón porque con el frío ellas se conservan siempre frescas así cuando hago el jugo no tengo que meterle hielo, recuerden que por aprovechar los beneficios que te ofrece la vitamina C, tienes que hacer el jugo al instante y consumirlo en ese mismo momento porque si lo haces, si lo metes en el refrigerador para tomarlo luego el jugo pierde los beneficios que esta te ofrece que son los beneficios de la vitamina C bastante importantes para las defensas este jugo no le metí ni agua ni azúcar porque la naranja estaba bastante dulce, tenía bastante jugo y si no está agria, no me gusta meterle agua para tomarlo así como se dice puro no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta Gracias por ver el video. ¿Dónde vamos? ¡A ti! ¡Vamos a Keo! 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 Dios es bueno. Esa es la muestra. ¡Chao! Ya estamos en casa. Ahora les voy a mostrar algunas cosas que compramos en IKEA y les voy a decir los precios, así más o menos. Pueden hacer una comparación en el país en el cual se encuentran. Tengo los lentes para poder ver los precios porque no veo muy bien sin ellos. Ok. Compramos dos lámparas de mesa para la mesita que llevan en la habitación. ¿Cómo se llama? Bueno, esa. Compramos una para cada lado y estas costaron... Cada una costó 7 euros. 7 euros. Un total de 14 euros. Compramos también. Esta cosa que es para batir, que lo estaba necesitando. No sé si recuerdan cuando hice el dulce, que esto era el utensilio ideal para hacerlo. Esto costó 6 euros. Lo que más me gustó... Mi suculenta. Esta costó 9.95. Miren qué linda. Esta es mi cosa favorita. Y también compramos... Esto. La lámpara. Perdón. Un cesto para la basura que nos estaba faltando uno. Y costó 6 euros. 6. Costó 6.50. 6.50 euros. También compramos esto. Que es para la ropa, para quitar las pelusas. Que costó... Esto costó 1 euro. Las luces de la lámpara que costaron 3.50. 3.50 por 2. Y... Esto. Que lo estábamos necesitando. Para enganchar la ropa. Costó... Esto costó 4 euros. También compramos una escarpiera. O una zapatera. Que cuando la arme... Les voy a mostrar cómo quedó. También les voy a mostrar la lámpara. Como se ven. La escarpiera costó 35 euros. Y con los impuestos y todo. Hizo un total de 79.95 euros. Eso fue lo que gastamos en IKEA en el día de hoy. Ahora, manos a la obra para armar la escarpiera. Porque ustedes saben que en IKEA uno tiene que armar todo. Vamos allá. Miren cómo se ve la lámpara. Que bella. Y da bastante luz. Miren qué linda. Esto. Esto es de cristal. Miren la escarpiera armada. O la zapatera. Y miren dónde puse la suculenta. Ay, señores. Creo que ya soy una señora. Cuando uno se emociona con estas cosas. Es porque ya uno es una señora. Más tarde, ese mismo día, fui a un cumpleaños. Miren la preparación de la mesa. Qué bonita. Colorida. Para esta ocasión, ¿verdad? Esto es una chimenea o una estufa para mantener el área caliente. Calientita ahora con el invierno. No les mostré lo que comimos, pero pienso que se lo imaginan, ¿verdad? Comimos pizza. Sí, comimos pizza. No lo grabé porque ya era un momento más íntimo compartiendo, hablando, etc. Y aquí sí pude grabarle un poquito del dulce que era un tiramisú. Estuvo todo delicioso. Y finalmente, para cerrar la noche, una caminata en la plaza con la decoración navideña, el frío que estaba a dos grados. Todo fabuloso. Que el frío, señores, no nos quite las ganas de salir, ¿eh? Que el frío, señores, no nos quite las ganas de salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta acá lo voy a dejar. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. Arrivederci.